Cuando estamos haciendo un ajuste, no estamos afectando la operación. ¿Por qué? Porque el consumo que se requiere para la operación es menor inclusive al que estamos estableciendo en la dotación ya ajustada. Ese es el primer tema. Lo que estamos haciendo es ajustando para evitar que se siga consumiendo combustible fuera digamos de lo que es el consumo real de las patrullas.